¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Dr. Doom y su nuevo uniforme y su nuevo Tier 3 Que dicen que está úper bien sabroso, así que vamos a ver si es cierto y está como cuentan las leyendas Así que te quiero invitar a que veas todo el video y dejes un gran like en este momento ¡DRAGÓ! Antes de proseguir quiero enviarle un gran saludo a Diel, muchísimas gracias bro por prestarnos cuenta para poder hacer este review Tenemos por aquí 42 de recarga, 48 de todos los ataques, 34 físicos, 41 de energía y 2 de concentración ¡Oh no! Concentration, please, vean bien el video, concéntrense y vean todos los movimientos que se van a hacer aquí Entonces por aquí Dr. Doom puesto 3174 con 4116 de ataque de energía Tenemos por aquí velocidad de ataque, probabilidad de crítico, ignorar defensa, esquiva, velocidad de movimiento y recarga al máximo Es universal, humano, varón, supervillano, mágico y tiene pura maldad Todo el equipo está en 25 como debe de ser, por aquí tenemos daño crítico, todas las habilidades están en más 6 Vamos a repasarla rápidamente Tenemos el Tier 2, se aplica a ti 55% de probabilidad de perforar superarmaduras, barreras Aparte nos da superarmadura con todas las defensas y el daño de la habilidad aumenta y el adicional La habilidad número 1 tiene daño de quemadura con aturdimiento y aumenta todos los ataques y defensas en 30%, ok La habilidad número 2, contraataca al defenderse de un ataque enemigo, permite atacar a los enemigos que tengan iframe Aparte tiene aturdimiento, fractura por 7 segundos, incapacitación, ok, esto es muy PvP La habilidad número 3 nos podemos mover con el panel, tiene reducción del 2% de todas las defensas Que es muy poquito acumulado hasta el 45% con ignora inmunidad Aparte tiene invencible, aparte el ataque aumenta en 15% con cada 1% acumulado Y parece ser que es entre más te pegan, más daño acumulas Luego tenemos la habilidad número 4 que tiene aturdimiento, parálisis con ignora inmunidad por un segundo Aparte tiene la reducción del 5% de todas las defensas hasta el 55% con ignora inmunidad Está mejor el 5 que el 2 Y aparte nos da 45% de aumento en todos los ataques por 8 segundos La habilidad número 5 tiene daño de quemadura, aturdimiento y atadura Aparte tiene el 50% de recuperación de vida La pasiva, cuando mueres se aplica a ti tras acabar con un muertebot Aparecerá un avatar con el 100% de la vida máxima Y el liderazgo se aplica a todos los aliados Eliminarme además, ok Se quedó igual, tenemos puesto tipo 4 Fuerza de Hulk cabreado Todos los ISOs despertados Por aquí tenemos un CTP de ir a bastante galleta Y tenemos el uniforme en Miticardo ¿Qué uniformes pide? El uniforme de puño de hierro El uniforme de X-23 El uniforme de caballero luna El uniforme de Jean Grey Y el uniforme de Hulk rojo ¿Qué efecto tiene? Ay, una biblia, a ver qué tiene Después de ver el de Rescue Luego ver este, este tiene una biblia Reduce el daño recibido de los efectos reflejados en 60% PvP Efecto, refleja todos los ataques Probabilidad de activación al usar un potenciador Eliminar todas las mermas Se aplica a ti Todo el daño se reduce en 40% Aparte incrementa la ignorar esquiva Aumenta el daño por impacto en cadena en 15% cuando atacas Y pues bueno, la rotación que me pasaron Es 4 cancelar, 5 cancelar, 1 cancelar y 3 Entonces sería 4 cancelar 5 cancelar 1 cancelar y 3 Esta vendría siendo la rotación que me pasaron No sé si se cancela en plan así o no Pero bueno Veamos que tiene la habilidad número 4 Ok La habilidad número 5 A esta no te puedes mover Antes te podías mover La habilidad número 2 que tiene Ok, estaba bastante fea La habilidad número 1 Y la habilidad número 3 Está muy parecida a lo que ya teníamos Ok Entonces la rotación es 4 cancelar Yo creo que cuando estés volando O tal vez es solamente cancelar Para el tema del aumento de ataque Quizá Quizás es solamente para ganar el aumento de ataque Entonces sería 4 cancelar Ganas el ataque Luego sería esto por aquí Luego sería esto por acá Y luego sería esto por aquí Eso entiendo que vendría siendo la rotación Que me acaban de brindar Con liderazgo de Doctor Doom Y luego con otro liderazgo Y vemos si hay mucho tema en el cambio del daño Entonces sería 4 cancelar 5 cancelar La 1 y la 3 Este vendría siendo la rotación Si la estoy haciendo bien Pues lo que me comentaron que se hace Entonces pues bueno Esto lo hago por aquí Y luego esto por acá Y luego esto por aquí Pero se supone que esto es Cuando atacas con un crítico Con una probabilidad de 20% Ah no Yo tenía que leer esto Se aplica a ti Reduce el daño recibido Los efectos reflejados Refleja los ataques No sé Aquí ya perdí bastante tiempo Por andar leyendo el efecto Para ver si lo estaba haciendo bien Pero Pareciera que no se activa O si No sé Está medio raro este pedo No entiendo muy bien Cómo usar a Doctor Doom La verdad Digo que quizás Porque está en Tier 2 Pero Yo me esperaba En plan Me habían dicho Que hacía un daño Mega bestial A ver Esto es en plan Voy a hacerlo Hasta el cambio de fase Y ya luego Cuando Lleguemos al Cambio de fase Le voy a poner liderazgo A ver si con el liderazgo Notamos mucho cambio O no notamos nada Y después Pues ya lo subiremos A Tier 3 En plan Para Probarlo Con el ataque Del Tier 3 Porque Porque vaya a ser Que yo sea el único Que no logre Sacar daño Con el personaje Que igual la rotación Pues podríamos hacer otra cosa Pero Quién sabe O sea Para inventarme Aquí una rotación La verdad Es que Ni siquiera Se me había ocurrido Nada O sea Si no pregunto La rotación De este personaje No se me ocurrió Nada Ok Hicimos el cambio A los 3 minutos Con 7 Vamos a ponerle Un liderazgo A ver que pasa Vamos a ponerle Liderazgo De victoriosa Que sabemos Es raro Que no la hayan mejorado Pero mejoraran Al Doctor Doom Pero victoriosa Ojalá que cuando mejoren A victoriosa Le suban Le incrementen El tema de liderazgo Por favor Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Vamos a ver si Con el tema De Con este liderazgo Pues miren Yo veo que hace menos daño O sea Si servía En plan Utilizarlo De eliminar Mermas O no servía No se What the fuck No se Yo como que vi Que hizo más daño No se Que show No se En realidad Que show Ahí Por ejemplo Aquí no hace daño Y esto por acá Y esto por aquí Y esto por aquí Y aquí Se hizo un poco Más de daño No se No se Que tiene que tener El Tier 3 Porque De verdad Me dijeron Que con un CTP De autoridad Se pasó Nulo Con un CTP De autoridad Se pasó Nulo O sea Que tan loco Debe de estar El personaje Para que pueda Hacer eso Eso si Defensivamente La verdad Es que está Bastante bien Y el tema De recuperación También es Muy bueno Pero pues Bueno Este Tal vez Les digo No lo estoy usando Bien O tal vez Requiere del Tier 3 Porque bastante Bien equipado Está Bastante bien Equipado Está Ok Ya llegamos Al cambio De fase Con liderazgo ¿En cuánto tiempo Fue? Tomando en cuenta Que me quedé Como 10 segundos Leyendo La bonificación Del uniforme Vamos a poner Que tenemos 3 4 segundos De ventaja Más o menos Quizás Hasta fueron 5 segundos Solamente En lo que me tardé Leyendo el uniforme Pero bueno Más o menos Así va a ser Ok Pues ha llegado El momento De desarrollarlo Y pues A ver Que se puede Cocinar Así que Pues bueno Doctor Doom Bienvenido al canal Es un Tier 3 Carísimo Ok Animación Con fondo negro También me dejó Que desear La habilidad Digo La animación La verdad Ok Vamos a compartirlo Por la alianza Ganamos 10 mil De ataque Bueno Aunque sea Ganamos Muchísimo Ganamos 28 mil De vida Que es una Tremenda Burrada 11 mil De defensas Ok Ok Lo que menos Ganó Fue físico Y tenemos Muerte inevitable El Tier 3 Y que tiene Se aplica enemigos Daño de quemadura Taradura Silencio Reducción De todas las defensas Ok Ignora inmunidad Invencible Aumenta el daño En 70% En un ataque Supongo que el Tier 3 No se cancela Porque solamente Lo incrementa En un ataque Como no tengo Todos los jefes Pasados Para que esto sea Más rápido Vamos a hacer La misma prueba En plan Con liderazgo De Doctor Doom Con liderazgo De Victoriosa Y luego Nos vamos Contra nul Así que pues bueno Es esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Y esto por acá Ok A ver si esos 10.000 de ataque Se notan Que yo realmente Espero que si se noten Por favor Vamos a hacer Esto por acá Y esto por aquí Ok El Tier 3 Si hace daño El Tier 3 Si hace bastante daño Wow O sea El Tier 3 Si hace daño Si eso le hizo De daño Al enano La verdad Lo que le va a hacer A nul Va a ser bastante Suculento Aunque a nul No le afecta El tema De la reducción De defensa Pero ya por el hecho De que al enano Literalmente Le dio baje Yo creo que También al A nuestro querido Amigo nul Le va a partir Lo que viene siendo El Ociconcio Y así es el tema Del personaje Sin Ningún tipo De liderazgo Más que con el De él mismo Con el que elimina Las mermas Ya hicimos El cambio De fase En 3 56 Creo que es Un minuto Casi Así que vamos A ponerle Liderazgo De victoriosa A ver que pasa Ok Ahora vamos A ponerle Un poco De ataque Lo que aquí Yo no entiendo Es si la bonificación Del uniforme Se va a activar O no La verdad Porque creo que No él se elimina Mermas No estoy del todo O no recuerdo Del todo Pero a ver Si en plan Con ataque Funciona mejor Que solamente Eliminando Mermas Esto por aquí Esto por acá Eso si El tier 3 La verdad Es que carga Bastante rápido Fuera de broma Carga bastante rápido Si hace Es que vean Si hace muchísimo Daño Si funciona Mucho mejor Con En plan Liderazgo De ataque Ya me di cuenta Amiga Date cuenta Si 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 Funciona Muchisísimo Mejor Con liderazgo De ataque Que con liderazgo Propio Entonces Pues bueno Aquí está Literalmente Se notó Muchísimo El cambio De liderazgo Ok Vamos a probarlo Contra nuestro amigo Nulcillo Cara de pillo Veamos en plan Que tanto Desempeño Tiene Nuestro amigo Doctor Doom Uy Y la verdad Es que En daño Parece que está Si pega Si pega Si pega Si pega Bastante Así que Pues bueno Veamos Que show Por aquí Lol 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 Amigos O sea Tenía que usar La habilidad 3 Y luego usar El tier 3 Es que Es que ya Tiene sentido Es que Literalmente Si lo hubiera Usado Así con El enano Yo creo Que casi Lo matábamos Que no se Me hubiera Ocurrido O sea Usar La habilidad Número 3 Y enseguida El tier 3 Es que Se me Olvida Que tenemos CTP De ir Y podemos Hacer Esa Locura O sea El daño Que le hizo Ahí Fue Extremadamente Brutal Brutalish Brutality Vamos a usar Esto por Aquí Esto por Acá Es la clave contra este jefe Doctor Doom Es que vieron, o sea, rapidísimo Ni le está costando Nada, nada, nada La cosa más fácil del mundo Wow, Doctor Doom, eh Sí que me ha sorprendido El compita Que ni para que usar el tier 3 aquí Nomás lo voy a desperdiciar Bueno, tal vez no lo desperdiciaba O tal vez sí Igual me ahorraba 20, 30 segundos Esto por aquí, esto por aquí Esto por acá, debería estar muerto Ahí está Pues mira, Null Muy fácil se lo hace Literalmente, ya está pasado Y bueno, más que nada no le gané a Null Para ganar la Mephis porque tendré que jugar Todos los jefes para luego Poder seguir haciendo la review Entonces mejor así lo dejamos Y que Adiel juegue sus jefes En plan como quiera Para farmear lo que él quiera farmear Y así mejor Todos contentillos Vamos a ver si la logramos romper ya de una ¡Ay! Así no era, amigo Bueno, ya le rompimos el coso esta Pero es que así no era Tiene que usar primero la habilidad número 3 Para luego utilizar el tier 3 ¡Dragón! ¡Dragóncio! Es que la verdad Uno que es desesperado Se desespera como cualquier cosa Y vale puro bailoteo ¡Ay! No No me fijé que me había congelado ¡Ay! ¡Qué feo! Ya hubiera... Se hubiera muerto, ¿eh? Literalmente Se hubiera muerto, literalmente ¡Ay! ¡Qué mal! Dos veces la regué Dos veces la regué Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí Ya debe de hacer el cambio Rápido Ahí está el cambio Yo creo que lo siguiente Le trato de meter el one shot Con el tier 3 Es esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Está muertísimo, ¿eh? Es que como pega el tier 3, ¿eh? Pega muchísimo Pega mucho, ¿eh? Mucho, mucho el tier 3 Está chido eso ¡Ay! Pega mucho el tier 3 Eso sí está bien padre Ni te muevas, amigo Ni te muevas, crack ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Cómo piga este brother! ¡Qué pedo con este men, güey! ¡Qué pedo con este men, güey! Pega bastante bien, ¿eh? Y se... O sea, tiene en esta cuenta La velocidad de movimiento Muy buena Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¡Aunos! Vean, vean Cómo baja la vida Vean cómo baja la vida ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Mephisto! Tremenda Violinada Te acaban de meter, crack Tremenda Violinada Te acaban de meter, crack Y pues, bueno Dragoncillos Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado La verdad es que Doctor Doom está muy bien Ahorita mismo Lo voy a trepar en mi cuenta Porque sí vale la pena Y muchísimas gracias A Diel Por prestarnos tu cuenta Para poder hacer esta review Si llegaste hasta acá Deja en los comentarios Doom Y saber que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Si eres nuevo Te invito a que te suscribas al canal Deja un gran like Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando esté en directo Suba un video nuevo al canal Y sin nada más que comentar Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos